Abrázate, siempre que te sientas solo, abrázate, siempre que pierdas el coro, cuando veas que todo se deja encima, la mano amiga, la palabra briga, es decir que sigue, dirá, solo abrázate. Siempre que pierdas el coro, abrázate, siempre que te sientas solo, cuando veas que todo se deja encima, la mano amiga, la palabra briga, es decir que sigue, dirá, solo abrázate. Y cuando digo abrázate, digo acaríciate y coge todo lo que puedas en esta vida, porque el tiempo es muy poco, hermano, y para hacer la ley de apocalipsis, mejor hacemos el amor. Es así de sencillo, porque siempre te acompaña un momento en el tiempo fuera. Vivo atrapado en un reloj de arena, confiar en la bondad ajena, me empujo al desprecio por culpa de la impotencia, ellos que se tendrían no son un problema, el problema es el silencio, se almacena indiferencia, ya mi inocencia la pervina en un despiste. Oye un niño que me afunde, habla mientras insiste, te disfrute, me entraña y lo ve, de nada es perfecto, yo me divierto, lo soy yo, me encuentro y morir es triste. No, 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 no sé, yo no sé, yo no sé, no veo nada y nada, calma mi ser, de otras zonas que pasé, escribí con esto, me cumple el hecho. ¿Sabes que mi sexo son como lo padecen? Sigo mirando al papel, como quien mirara sin capacidad, como cuando 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 se encuentra la guita, prueba la desabraquita. Les 보�o, no sé, no, 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 no. Más razones, más lecciones, más presiones, más creaciones, más razones, escucha. Un populismo, dos, un puro, tres, traga pocas de que no daba el futuro. Pocos niños, cinco, varios, seis, paga por verte en un escenario. Yo fuera el voto, cada vez por grupo, mis padres son mis mayores fans. Osta ventura, por quien es cura, por la parte que paga cada parte. Un populismo, dos, un populismo, un populismo, un populismo. Por mi hoy se acerca la salvación, por la poesía, por el discurso, por aquellos que tienen que descubrir. Sofretas las razones por las que hay que seguir. Si no lo veo por mi disponad, te lo hará por ti. Una forma de vivir, es algo más que sentir. ¿Cómo voy a detrás si esto es parte del fin? Son tantas las razones por las que hay que sentir Si yo lo hago por tu mismo, nace nada por mí Si yo lo hago por tu mismo, es algo más que sentir Dime, no voy a dejarlo si eso es parte de mí Gracias por ver el video